Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Esta es una frase de Confucio. Y en este programa de Vive, Invierte y Haz Negocios en los Estados Unidos, estamos luchando por compartirte, transmitir conocimiento. Y eso, ¿sabes para qué? Para que tú también puedas vender en dólares. Para que tú también puedas incrementar tus ingresos haciendo negocios en ese país. Les recuerdo, tenemos un tratado de libre comercio que ya va a cumplir 30 años que nos facilita ir a comercializar, vender o vivir en los Estados Unidos y que eso es lo que te ayudará a que tú puedas vender en dólares. Estoy muy contento que Patti Franco continúa colaborando con nosotros. Bienvenida, Patti. Gracias, Francisco. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Yo estoy muy contenta, Francisco, porque todas las semanas yo aprendo y me llevo muchísima información. Y qué bonita frase, con qué bonita frase comenzaste el día de hoy. Porque si no llevamos a la práctica lo que tratamos de aprender, en realidad solo queda en una buena idea. Entonces, es importante la teoría, pero si no lo llevamos a la práctica, pues no tiene caso. Patti, has dicho lo correcto. ¿Quieres hacerte experto en algo? Repítelo, repítelo, repítelo. Y les recuerdo, vas a ir a competir con los mejores a los Estados Unidos. Tú te tienes que preparar. Y este programa está diseñado para eso, para compartirte a ti nuestras experiencias, las herramientas de implementación inmediata que te hemos proporcionado y que lo seguiremos haciendo. Francisco, y quisiera compartirles la pregunta del día de hoy para que nos comenten acerca de lo que piensen. La pregunta es, ¿cuántos burós de crédito existen para las personas en Estados Unidos? ¿Cuántos burós de crédito existen para las personas en Estados Unidos? Nos gustaría saber qué piensan sobre esta pregunta. Envíenos sus comentarios en Twitter a Castellanos ABC y también nos pueden escribir en Facebook. Nos encuentran como ABC Global Group. En Twitter, Castellanos ABC y en Facebook, ABC Global Group. Francisco, yo sé que estos programas van surgiendo a partir de las dudas y los comentarios de las personas que nos ven y nos escuchan. Y hay muchísima gente que está preguntando cómo los inversionistas pueden vivir y hacer negocios en Estados Unidos de una manera legal. Oye, Pati, sí, sí estuve leyendo esos comentarios y qué bueno que me prepararon esa pregunta. Porque es cierto, nos hemos enfocado en todos los programas anteriores en cómo vendas, en cómo tú hagas intercambio comercial. Y nos habíamos olvidado de nuestros empresarios y amigos inversionistas que dicen, oye, pues yo ya quiero irme a vivir. ¿Cómo invierto? Yo ya no quiero estar mandando productos de aquí para allá. Y por supuesto que les vamos a dar ahorita todos esos tips. Lo primero, cuando una persona tiene los recursos suficientes para decir, yo no quiero llevar nada de México para allá. Yo quiero iniciar algo nuevo allá. Lo más importante es que inicie con el área migratoria. ¿Qué significa esto? Número uno, hay visas de no migrante y hay visas de migrante. Aquí vamos a solicitar primero una visa de no migrante. ¿Cuántos tipos de visas de no migrante tenemos derecho a tramitar? Hay 22 clasificaciones y de ahí se generan 62 diferentes tipos de visas de no migrante. Fíjate nada más, Pati, todas las oportunidades que tienen estos inversionistas y muchos profesionistas mexicanos que pueden obtener con todas estas visas. Entonces, Francisco, ¿hay manera de ir y comenzar algo allá desde cero? Por supuesto. Y así lo hice yo. Yo, cuando me fui, tramité una visa de inversionista. Ahorita, en respuesta a la pregunta, quiero comentarles, ¿qué tipo de visa se puede llevar o se puede solicitar con altas posibilidades un inversionista? La visa E2, que es la visa de inversionista, que ahorita profundizaré en ella. Pueden también solicitar la visa L1. También pueden ir a hacer eso ellos con la visa L1. Y pueden tramitar también la visa TN. Con esas tres visas, ellos pueden ir a invertir, vivir legalmente en los Estados Unidos. Francisco, yo como inversionista que quisiera, como dices tú, ya no estar exportando desde acá y quiero irme para estar allá más presente en el negocio. ¿Puede venir mi familia conmigo? Por supuesto, Pati. Mira, estas visas, una vez que el solicitante principal, asumiendo que es el esposo, su cónyuge y los hijos menores de 21 años solteros, obtienen una visa derivativa. Repito, el cónyuge y los hijos menores de 21 años obtienen una visa derivativa. Ahora, déjame, te hago un comentario, porque cuando llegan a mi oficina, me escuchan en alguna conferencia o en el radio, ¿no? Y dicen, oiga, pues mire, yo, ella está casada conmigo. Yo ya tengo la visa de inversionista y quiero que se la tramite a ella. Pero, ¿qué pasó? Bueno, es que ya la deportaron una vez. No, bueno, si están castigados, no hay visa derivativa. Eso hay que ser muy claros. La visa derivativa es en automático para el cónyuge e hijos menores de 21 años cuando no hay ningún problema migratorio. Si no, ahí van a tener sus visas sin problema. Qué bien, pues qué interesante. La verdad, no sabía que podía hacerse de esta manera, porque sí, de repente hay veces que ya queremos estar con toda la familia allá. Y nos están preguntando también, Francisco, en qué sitio web te pueden encontrar para ver todo lo que nos puedes ayudar. Bueno, nuestra página web de abcglobalgroup.com, ahí van a encontrar muchísima información. Ahí podrán encontrar todo lo que necesitan. Pero quiero ser muy preciso, ¿qué se requiere, Pati, para obtener la visa de inversionista? Primero, hay un mito. La gente confunde mucho la visa de inversionista con la residencia permanente de inversionista. Voy a comparar una y otra, Pati. La visa de inversionista se identifica como la E2. Y la visa de residente permanente por inversión es la EB5. Hay una confusión, Pati, porque la gente siempre piensa que lo que se requiere para lo que es la visa de residente EB5 es lo que se necesita para la inversionista. Y eso no es correcto. ¿Y cuál sería la diferencia ahí? Mira, la visa de inversionista, fíjate lo que dice la ley. La ley dice, tú, para solicitar esta visa, tienes que venir a los Estados Unidos a poner un negocio. Quienes nos estén escuchando y dicen, oye, pero yo te dije que yo ya no quería llevar nada de México para allá. No, no lo lleves. Tú tienes dos alternativas para que tú puedas solicitar con altas posibilidades la visa de inversionista. ¿Cuál sería? Que tú vayas y compres una franquicia o tú pongas un negocio de otra cosa diferente que no sea llevar mercancías de México a los Estados Unidos. ¿Qué te va a pedir y qué beneficios tendrás? Primero, el gobierno americano te va a decir, necesitas una empresa que esa empresa es quien te va a solicitar para que tú puedas vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Segundo, te van a pedir una inversión y aquí es donde empieza como el cuestionamiento. Bueno, si acabas de decir que no se necesita, no hay una cantidad específica, sí, no hay una cantidad específica en la ley. Si tú vas a ir a poner, ejemplo, voy a ir a poner una oficina de representación para yo dar conferencias en los Estados Unidos, ¿ok? Te van a pedir que hagas un plan de negocios. En ese plan de negocios, tú tendrás que proyectar a quién vas a contratar en los Estados Unidos para que te ayuden en el marketing, para que la renta de tu oficina, etcétera, etcétera. Y eso, según nuestros cálculos, Pati, en un año, más o menos te va a costar entre 50 y 80 mil dólares. Aunque la ley no lo dice, yo te digo, ¿quieres tramitar una visa de inversionista? Pues tú necesitas tener al menos 50 o 80 mil dólares. Estos pueden ser en productos, en maquinaria o en efectivo. ¿Y ese plan de negocios a quién tendría que presentársele? Se le presenta con el paquete, Pati. Muy buena la pregunta. Es un plan de negocios que nos solicitan con proyecciones financieras a cinco años. Mira, en resumen yo les digo, ¿qué es lo que quiere el gobierno americano? Bueno, tú le estás solicitando con esa visa irte a vivir a su país como un residente temporal. ¿Por qué te digo esto? Porque te van a dejar trabajar, vivir a ti, a tu esposa, a tus hijos. Van a obtener seguro social tu esposa, o sea, la esposa del solicitante y el cónyuge. Y van a poder hacer historial crediticio en los Estados Unidos. O sea, prácticamente puedes usar todos los beneficios de ese país. Ok. Si los menores de edad están estudiando, ¿pueden seguir estudiando allá? Fíjate que sí, Pati. En Estados Unidos existe un sistema educativo muy interesante. Desde kinder hasta preparatoria tienen escuela pública gratis. Y te comento, las escuelas públicas gratis son buenísimas. Buenísimas. Tuve la fortuna que yo llevé a mi familia tres años, Pati. Y ellos estudiaron allá tres, mis tres hijos estudiaron tres años en los Estados Unidos. Pues excelente, la verdad, porque así ya tenemos, pues, una visión de cómo podría ser el proceso. Porque como lo has mencionado, pues es un proceso, ¿verdad? Es correcto, Pati, ¿eh? Digo, a veces, mira, me han tocado empresarios que me conocen en conferencias. No, dice, ya nos íbamos a ir con la visa de turistas. No, le digo, estás violando la ley. ¿Cómo? Es que allá mi prima me dice que yo puedo meter a los hijos a la escuela. Es correcto. Sí los puedes meter a la escuela. Pero estás violando la ley. Tu visa de turista no te da el derecho a que tus hijos estén en la escuela pública o privada. No deben estar en la escuela. Sí pueden hacerlo, no deben hacerlo. ¿Y por qué digo que aunque estén en la escuela privada? Porque si tú contratas a una escuela privada, tú tienes que solicitar la visa indicada, que en este caso sería una visa de estudiante para tus hijos. Fíjate que importante tener la información correcta y te agradezco, Francisco, que nos platiques todo esto que te ha costado tantos años aprender y que lo compartas con el público. Es correcto. Pues les quiero recordar el WhatsApp para que si tienen alguna duda, es el 3340-63-3382, 3340-63-3382. Y la pregunta del día es, ¿cuántos bureaus de crédito existen para las personas en Estados Unidos? Pueden hacer sus comentarios al Twitter, Castellanos ABC, o en el Facebook, ABC Global Group, para que nos comenten qué opinan sobre esta pregunta. Y quédense hasta el final del programa porque Francisco nos va a responder. Te recuerdo, este tema que es muy interesante, cómo los inversionistas pueden vivir y hacer negocios en los Estados Unidos, te voy a sorprender cuando regresemos después del corte, porque tengo algo especial preparado para ti. Tú que me estás escuchando, si tú no eres inversionista y también quieres ir a vivir y hacer negocios de manera legal, te daré una opción muy, muy interesante. No me falles. Te recuerdo, este programa es para ti. Queremos transmitirte todo el conocimiento. Vámonos a corte, por favor. Ahorita volvemos.